Sí, porque, ¿sabes qué Chávez los tenía locos? Ajá, ¿y ahora quién los tiene locos? Bueno, ahora Maduro se van a terminar. Están enloquecidos con Nicolás, y ahora que vieron a Nicolás con... Ven a Nicolás con el martillo en la mano izquierda de Mercosur y dicen, ahí está, este sigue en la dictadura. Bueno, Eduardo, Indepavis. Yo tengo un mazo, sí, que es la ley de defensa de la persona en el acceso a los bienes y servicios. Con ese mazo vamos a bajar los precios, Erle. ¿Y sabes por qué los vamos a bajar? Porque los precios están inflados de forma injustificada. O sea, están totalmente inflados y los podemos bajar. Fíjate, el tema de la carne. En el país donde se compra más cara la carne, se compra 10 dólares el kilo. O sea, tú te vas a Beverly Hills y ahí lo compras a 10 dólares un kilo de carne. Aquí la carne viene a 6.30. Todos los que importan carne, la carne importada, viene a 6.30. O sea, que al público, al PVP, en el sitio costaría 63 bolívares. O sea, tú te vas a un municipio a California, allá, y la compras en eso. Pero hay una cosa, Eduardo, que dicen que ellos, ha habido protestas de carniceros en el estado de Bolívar, o de ganaderos en el estado de Enzoati, que ellos dicen que ellos están siendo obligados a vender por debajo de los costos. Sí, no hay ninguna sola denuncia donde ellos, porque ellos son cómplices de la especulación, ¿no? Porque, claro, se los venden, se rompe la regulación en algún punto de la cadena, y entonces ellos la aceptan, no denuncian, o sea, ellos se dejan especular para especular a los demás. Entonces, quien tiene que pagar el pato es el trabajador con su salario, pues. Entonces, ellos les suben un poquito la regulación y la amplifican. O sea, en ninguna, no se puede justificar un kilo de carne a 120, 130 bolívares. Eso está demasiado, hay demasiada especulación. Mira, te cuento una cosa. Con, fue una tapa plástica de una poceta, su precio, su PEP, al público, en un establecimiento que vende artículos para baño, 2.100 bolívares. Ese establecimiento, que de paso tampoco pone el precio del precio, no exhibe el precio ni nada, sino que tú llegas aquí, ¿cuánto vale esta tapa? 2.100 bolívares. Cuando fuimos a fiscalizarlo, ellos lo compran en 900 bolívares. Ellos se lo compran a un distribuidor en 900 bolívares. Fuimos al distribuidor. La sorpresa es que había dos compañías. Una con la que ellos le compraban la tapa de la poceta a Bencerámica, y otra con la que se lo vendían a los detallistas. Él compraba con una compañía, se vendía a sí mismo y le vendía al distribuidor en las Mercedes. Bueno, ¿a cómo lo vende Bencerámica? A 660 bolívares. La tapa de la poceta. Pero es una tapa que es de plástico y que lleva dos kilos de plástico. Un kilo de plástico cuesta entre 6 y 8 dólares el kilo. Y eso lleva dos kilos de plástico por inyección. Ponte tú que llegue a 10 dólares el kilo de plástico. Entonces son un kilo de plástico, a 10 dólares sería 63 bolívares. Dos kilos serían 126 bolívares, poniéndole obrero, electricidad, fábrica y tal. Producir esa tapa no llega a 200 bolívares. Entonces una tapa plástica para una poceta, producirla cuesta 200 bolívares. El que la produce la vende en 660. El distribuidor la vende en 900 bolívares y el detallista la vende en 2100 bolívares. O sea, 200 bolívares llega a 2100 bolívares. Ahí todo está inflado, todo, todo. Claro. ¿Cómo rompes esa cadena? Pero fíjate, como sucede con la tapa de la poceta, sucede con todos los productos de ferretería. Sucede con el codo, con el niple, con todo. Con la pintura, con todo. Y sucede con la ropa, sucede con el calzado, exactamente. Exactamente. Cada eslabón de la cadena le incrementa, amplifica el precio. Exageradamente. Exageradamente. Entonces, si nosotros hacemos nuestro trabajo según la ley, porque tenemos una ley de defensa de las personas para el acceso a los bienes y servicios, y cuando las ganancias son injustificadas, eso está apenado por la ley. No solo en Venezuela, en todas partes, porque esa legislación es casi universal. Eso es usura genérica. Ahí hay usura genérica. Entonces, el llamado es a que empiecen a bajar los precios, porque los precios los han inflado de forma injustificada, diciendo que ellos les va a aumentar y para tener un costo de reposición, entonces, preventivamente aumenta. ¿Que lo empiece a bajar quién? ¿Que lo empiece a bajar quién? Porque es el detallista. Todo, todo, es que todos, todos tienen que bajarlo, y el detallista también, porque ese es el, imagínate, se la compren en 900 y la vende en 2100. Perfectamente él puede venderle en 1200 esa etapa y ganarle 300 dólares, que es bastante, que es bastante para un detallista. Aquí los empresarios en Venezuela se han acostumbrado a ganancias del 1000%, el 2000%, aquí no están acostumbrados al 30%, que en otro país, una ganancia. No, es que en otro país 30% es mucho. Imagínate, este, el mayorista, o sea, tú sabes lo que es un mayorista, lo que debe ganar es un 5, 6% como máximo, 8%, o sea, un mayorista, ¿ves? Y el fabricante, porque son ventas masivas, ¿no? Pero entonces aquí las ganancias son exageradas, y de esa manera entonces explotan. Explotan a la gente, al comprador, porque tú tienes que cambiar tu salario de un mes, ¿verdad? Por un carrito de mercado. Yo te veo a ti muy optimista, tú dices, vamos a bajar los precios, tú vas a romper con esa cadena. Claro, mira, la ley es poderosísima. Desde cuando a ti no te han echado arroz así encima. Fíjate tú una cosa, una cosa es que tú saques, que estén especulando con el arroz, y que te echen el arroz encima, que te lanzan un carburador, por ejemplo. O rinde un caucho. O me lanzan la tapa de la poceta. O la tapa de la poceta y te la cuelguen allí. Con papel, toaleta y todo, ¿no? Este, mira, nosotros venimos... ¿Qué tienes tú un ejército allí de jóvenes que andan contigo? Sí, mira, ahí, o sea, no solamente el Indepavis como institución, ¿no? Sino que la orden que nos dio Nicolás, que es incorporar a los movimientos sociales a la lucha contra la especulación y la protección del salario. Ahí tenemos la red de defensores de la soberanía alimentaria. Ahí tenemos los sindicatos, las madres del barrio, el Frente de Mujeres. Tenemos una organización que estamos propiciando que se llama Amigos del Indepavis, Amigos y Amigas del Indepavis, que es una organización que nosotros estamos impulsando que va a cubrir los estratos medios de la población, los estratos medios, o sea, lo que llaman la clase media, la mal llamada clase media, que esta clase es la clase asalariada, que no es ninguna clase, sino que es un estrato de la clase proletaria, de la clase desposeída. Entonces, ese es nuestro ejército. Y una ley muy poderosa, ¿sabes? Esa ley tiene... le metieron demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es una ley muy severa. Simplemente tenemos que aplicar la ley. Aplicarle que se cumpla. Aplicarle.